Y en medio de las constantes alzas en el precio del pan, hoy hubo una buena noticia. Los adultos mayores van a poder comprar con un descuento de 10% en cerca de 2.000 panaderías del país. Un beneficio que tiene, eso sí, un tope de 2 kilos y que se extiende entre los meses de agosto y septiembre de este año. Baja la marraqueta. Del horno a la canasta, también de la canasta a la pesa. Y ahí donde el precio se calcula, también habrá una baja. Sí, a partir de hoy, 10% de descuento podrán obtener los adultos mayores a partir de los 65 años en el precio del pan, que actualmente fluctúa entre los 1.800 y 2.000 pesos por kilo. El beneficio tiene un tope de 2 kilos. Me parece excelente la idea. Así que bienvenido a esa determinación, así que contento. Claro, o sea, van a ser unos 200 pesitos, quizás un poquito más que sirven, ¿o no? Obvio que sí, siempre sirve. Así que ojalá que sea un poquito más. Una alianza entre la Asociación de Municipios de Chile y la Federación Chilena de Industriales Panaderos hizo posible la iniciativa que se aplicará en las panaderías asociadas al gremio. Además, se extenderá entre los meses de agosto y septiembre. Es lo que merecemos los jubilados, porque como están las pensiones tan bajas, entonces yo creo que es buena medida. Para solicitar el descuento, los vecinos deberán presentar su cédula de identidad para verificar la edad del beneficiario. Hicimos el ejercicio para tener una idea de cuánto será la rebaja. Bueno, aquí vamos a echar 5 y 5, 5 marraquetas y 5 ayubias. A 1.950 está el kilo en 10 panes, 2.360. 2.360 pesos por un poquito más de un kilo de pan. Si le descontamos el 10% a este precio total, ¿serían cuántos pesitos menos? 2.30 pesos. Va sumando, porque sacan la cuenta así todos los días, 1.800, y ya serían 180 pesos menos. En 10 días ya son 1.800. Desde la Federación Chilena de Industriales Panaderos esperan que durante el mes de agosto se sumen alrededor de 2.000 panaderías a lo largo de todo Chile. Nosotros tratamos de mantenerlo, pero como a nosotros nos suben los insumos, la harina y todo lo que conlleva el pan, entonces nosotros tenemos que decirle a nuestros clientes que tenemos que subirlo. Karen, dueña de esta distribuidora de pan en la comuna del Bosque, se mostró totalmente dispuesta a ser partícipe de la cruzada. Para todos mis clientes adultos mayores, que los queremos mucho, que si nosotros podemos, por supuesto que lo vamos a hacer. Más de 12.000 panaderos hay en todo Chile. Quien desee sumarse a la medida solidaria debe descargar este sello en la página fechipan.cl. Es una campaña voluntaria, entonces llamamos a todos los panaderos de Chile. Este descuento es 100% de mano del panadero. Nosotros nos ayudamos a mano del corazón y lo hacemos nosotros. ¿Ustedes asuman el gasto? El 100% del gasto, sí. Panaderos que asumirán el gasto total del beneficio, conscientes de los tiempos difíciles que viven los chilenos, especialmente los adultos mayores. Pero no debería ser solamente para la gente adulta mayor, debería ser una política más global, diría yo. Es que es un alimento fundamental en la mesa de los chilenos. Se estima un consumo de 98 kilos per cápita anuales. Ya lo sabe, cuando vea este sello, acérquese y muestre su cédula de identidad para gozar del descuento.